Habrá, de acuerdo al orden que se me ha pedido, el asambleísta René Yandún. Asambleísta Yandún, adelante, por favor. Buenas tardes, señor presidente encargado, si se me escucha, por favor. Buenas tardes, se le escucha perfectamente, asambleísta Yandún, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Vente a esta ley que estamos tratando, creo que hay gravísimos problemas. Y por tanto, problemas con efectos económicos, sociales, morales, estructurales y políticos que producen en la sociedad los actos de corrupción. Es indiscutible que todos los esfuerzos que se realicen para prevenir y radicar las causas que los originan y facilitan y para sancionar a los responsables que ejecutan dichos actos, siempre serán fundamentales e insuficientes también. Bien, sabemos que los tentáculos de la corrupción son infinitos y las estructuras que las sustentan y fomentan son extremadamente dinámicas, diversas, complejas y funcionan a nivel nacional e internacional. Frente a esta realidad, la normativa penal ecuatoriana ineludiblemente requiere ser actualizada y en forma permanente, tomando en cuenta que muchos delitos derivados o relacionados con los actos de corrupción se implementan y perfeccionan utilizando mecanismos tecnológicos que permiten a los infractores encriptar información a través de códigos y claves difíciles de descifrar y rastrear. También debo referirme al aspecto cultural y fundamentalmente a la ética, ya que es imposible que un Estado con autoridades involucradas en actos de corrupción puedan dictar e implementar políticas públicas para fomentar la cultura de la transparencia, probidad y honestidad, tanto en las actividades públicas como en las privadas, especialmente para erradicar las conductas delictivas que atentan en contra del Estado de Derecho, violan los derechos humanos, menoscaban la calidad de la vida de los ciudadanos, facilitan el surgimiento de la delincuencia organizada, el abuso del poder y de los recursos públicos. Por otra parte, es conocido que el Ecuador ha ratificado varios instrumentos jurídicos internacionales importantes, creados específicamente para luchar contra la corrupción a nivel mundial y regional, como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Convenio Penal sobre la Corrupción, entre otros, lo cual es absolutamente positivo. Y para que los mismos sean aplicables en nuestro país, es indudable que se requiere implementar la normativa interna, que es justamente lo que hoy está haciendo la Asamblea Nacional con el presente proyecto de ley. Sin embargo, mientras la corrupción siga enquistada en la estructura de las instituciones del Estado y la lucha contra la corrupción sea una utopía para el sector privado, seguirá siendo difícil que llegue una nueva generación de servidores públicos honestos y ciudadanos decididos a no delinquir. A no delinquir mediante conductas antijurídicas, como el peculado, el cohecho, confusión, enriquecimiento ilícito, el testaferrismo, el lavado de activos, el pánico financiero, la asociación ilícita, la delincuencia organizada, en fin. Por ello, señor presidente, en cuanto al contenido del proyecto de ley, me permito presentar las siguientes sugerencias. En primer lugar, debido a que desde el punto de vista de la doctrina penal, los defectos jurídicos que produce una sentencia condenatoria y una sentencia condenatoria ejecutariada son totalmente distintos, ya que solamente esta última no admite ningún recurso judicial y produce el efecto jurídico de cosa juzgada. Por lo que, en el artículo 1 del proyecto de ley, con el que se sustituye el numeral 14 del artículo 60 del COIP, en la parte del texto que dice, la inhabilitación para contratar con el Estado se aplicará en sentencias condenatorias por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, confusión, entre otros. Por lo que me permito sugerir que luego de la frase sentencias condenatorias se agregue la palabra ejecutoriadas, porque únicamente en este caso, tal como ya lo expliqué en líneas anteriores, la sentencia condenatoria es inamovible. En segundo lugar, igualmente respecto al artículo 3 del proyecto de ley, con el que se sustituye al artículo 278 del COIP, que tififica el delito de peculado, recomiendo que la comisión, de manera taxativa, señale los elementos que configuran la conducta típica, antijurídica, imputable, culpable y punible del verbo rector, aprovechándose de una declaratoria de emergencia que consta en el numeral 1 del artículo 278 del proyecto de ley, con la finalidad de que el juzgador pueda calificar esta conducta como agravante del delito de peculado e imponga la máxima pena, es decir, 13 años de privación de la libertad. En tercer lugar, con relación a la tipificación del delito de sobreprecios en contratación pública que consta en el artículo 9 del proyecto de ley, me permito sugerir a la comisión que esta conducta penal sea considerada como otro tipo de peculado en consideración a sus elementos constitutivos y que la pena privativa de libertad por este delito no sea de 5 a 7 años, sino de 10 a 13 años, tal como lo prevé el primer inciso del artículo 278 del presente proyecto de ley. En cuarto lugar, respecto a la disposición reformatoria cuarta de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 57, numeral 2 del proyecto de ley relacionado con el cierre y control de la emergencia, me permito sugerir que en el primer inciso, luego de la frase, los informes señalados en este artículo, el CERCOP notificará a la Contraloría General del Estado este particular y se agregue la frase en el término máximo de 10 días contados desde la fecha de emisión del respectivo informe. Finalmente, en consideración a que el numeral 2 del artículo 212 de la Constitución establece que a la Contraloría General del Estado le corresponde determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas, recomiendo que en el Sistema Nacional de Contratación Pública del proyecto de ley se agregue que las responsabilidades administrativas y civiles que determina la Contraloría son culposas tal como lo dispone la Constitución y los artículos 45 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Esta sugerencia, señor presidente, también me permitirá hacer llegar por escrito a la Comisión de Justicia. Gracias por haberme dado la palabra y un saludo a todos los señores asambleístas y quienes están escuchando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.